Bueno, muy buenas noches a todos. Como ya dijo la compañera Térez, somos la parranda toca Menonré. Venimos del Carrizal de Ingenio y queremos agradecer a la Juretel de Lourdes y al compañero Antonio que nos hayan invitado. Esperamos que nos volvamos a encontrar en próximos eventos. Bueno, nosotros vamos a empezar con una canción canaria, un paso doble, titulado Tírame Limita. Tírame Limita, tírame Limón, tírame la llave de tu corazón. Tírame Limita, tírame Limón, tírame la llave de tu corazón. Luna, lunera, casa, vereda, tírame Limón, tírame Limón, tírame Limón, tírame la llave de tu corazón. Comiendo la prueba Y en Puerto Rico Con la gobera Debajo del trito Comiendo la prueba Tírame limita Tírame limón Tírame la llave De tu corazón Tírame limita Tírame limón Tírame la llave De tu corazón Lluvia la luna Me siento la cuna Y olía el sol Rizando la cor Lluvia la virgen En un corredor Haciendo la capa De nuestro señor El punto que daba Aparece una flor De las maravillas De la concepción Tírame limita Tírame limita Tírame la llave De tu corazón Tígame limita, tígame limón Tígame limita, tígame limón Tígame limita, tígame limón Tígame limita, tígame limón Tígame limón vino griego. No lo dudé, hacía frío en el estrés. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música, nueva para mí. Un hombre viejo, se dice el collar, se le habló. Ven a brindar con vino griego que en mi tierra me hará. El vino rojo que me hará recordar un nuevo blanco que dejé. Técate el mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar de estas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ellos me hablaron y decía que tuvieron que partir. Y como padres, hermanos y nubias quedaron allí. y allí quedaron de todos aquellos en el corazón. Esa sonrilla le llegará en fortuna sonreír. de todos aquellos en el corazón. Y que nadie recordará que estuvo ayer y volverán al pueblo blanco local. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal. El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar de estas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal. El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar de estas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal. ¡Gracias! Como les comentaba antes, seguimos con una canción que es un icono de la música cubana. Todo el mundo seguro que la conocerán. Va a estar interpretada aquí por el compañero Neulio, del camino del grupo. La canción se llama Lágrimas Negras es un bolero mitad huaracha espero que les guste aunque tú me has sellado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones y en vez de maldecirte con gusto en mis sueños de colmo en mis sueños de colmo de bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravido siento el dolor profundo de tu partida y yo no sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida en mis sueños de tu ai y yo no sin que tú y yo no sin que te engan y yo no sin que tú de tu Siento la inmensa pena de tu extravido, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy de santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy de santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor, siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva del cual de los dos será. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy de santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy de santa, aunque me cueste morir. Amada prensa querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererse y amarte toda la vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy de santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy de santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy de santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cuentes morir. El día que tú naciste, naciste con un hombre, me ponía un saludo y nacieron las estrellas. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cuentes morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cuentes morir. Soy canario, estoy tocando, apúrate ven y goza que esto se está acabando. Soy canario, estoy tocando, apúrate ven y goza que esto se está acabando. ¡Vámonos! Soy canario, estoy tocando, apúrate ven y goza que esto se está acabando. Soy canario, estoy tocando, apúrate ven y goza que esto se está acabando. ¡Vámonos! Soy canario, estoy tocando, apúrate ven y goza que esto se está acabando. Porque tiene coreografía, es muy facilita y seguro que se lo sabe. Un amigo, un buen consejo, un viaje en barco verero, aunque no llegue el primero. Un caballito guerrero, un caballito guerrero, que no corra por dinero, un palmar, un río en lluelo. Un pedacito de cielo, mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor y olvídate de tus penas. Muy bien, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la cosa buena que tiene la vida. La, 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 la Recuerdo de antaño, un olor a hierba bueno, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima, un momento, un buen sentimiento, una música muy bella, un perfume y una estrella. Mira bien alrededor, y verá las cosas buenas, que la vida es un amor y olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la pena. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la pena. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Oye. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la pena. Oye. Oye. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por poder bailar también. Gracias. Gracias. Gracias.